¡Rosángela! ¡Uy! No me la pierdo. En la pista más famosa de la televisión, ¡Rosángela Filosa! Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche, serás mi esta noche Chica Machata En la semifinal, miren eso Let's go Te robaré esta noche, serás mi esta noche Y de, y de, y de abrazaré Abrazaré